¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué vamos a compartir ahora con las amigas y los amigos de Canal Sur Televisión? Pues que la señora Betriana va a salir a la calle y esto ya va a ser la revolución y el acabose. Y a repartir esa gran virtud teologal, la de la esperanza. Lo que hablábamos antes, ¿no? La premonición de la resurrección, ¿no? Entonces por eso es gloria, júbilo, a pesar de la tristeza de este año. Pero ella va a repartir gloria y júbilo por las calles de Sevilla. Aquí está el manto de los dragones y Juanma López Cantero, que está a punto de hacer sonar su llamador. Ese bálsamo de las penas de Triana, la Virgen de la Esperanza, está a punto. Estamos viendo la vara del mayordomo de Paco de la Rosa, Francisco de la Rosa, que ha fallecido el domingo de Ramos y estamos todos consternados por su pérdida. Y a su hermano mayor, Alfonso de Julián. Este año, hace un año difícil la hermandad. Está levantada por todos los hermanos difuntos. Para que nuestra esperanza siempre lo tenga en su santa gloria. Va a tocar martillo nuestro hermano mayor. ¡Joaquín! ¡Vámonos, mi alma! Desde el suelo, ¿eh? ¡Vamos a verlo todos por igual valiente! ¡Aé, chai! El llamador que representa una barca con el nombre de Triana, que tiene un salvavidas en la proa, navegando sobre la ola, con dos serpientes de mar y dos pequeños que se encaraman en una verdadera obra de arte. Estamos viendo todo lo que hablábamos antes, ¿no? Esta inspiración en la cerámica y la forja. Y el renacentista, que es el leitmotiv de este paso de palio. Trazado por Recio, pero también muy inspirado en cosas de gestoso, ¿no? Que también era una persona a la que hablábamos antes en la retransmisión de la salida de la Macarena. El único palio con 30 costaleros, palio de esta envergadura. Tiene 5 por palo y ese sorno floral exuberante que forma parte también del sello de la identidad de la esperanza de Triana. La cera altísima, una apuesta también por eso, pues esa cera como se ponía en los años 40 y 50, darle ese aire antiguo a la disposición de las flores de cera y de la cera en el palio. Y luego aumenta de peso el paso porque conforme avanza la Virgen empieza a recibir petaladas de una y otra parte de las aceras del barrio. El cariño de sus devotos, ¿no? Una cosa muy entrañable esa manifestación de cariño, de fe, de júbilo hacia la Virgen de la Esperanza. En el paño central y en los laterales que ven aquí moviéndose serpientes enroscadas en la más pura tradición de esos bestiarios medievales con esas cabezas de dragones tan impresionantes. Más que representar el paraíso, mira, aquí estamos viendo a la Virgen, que antes hemos hablado del icono de la Macarena y aquí estamos hablando del icono de la esperanza de Triana. Es una cosa configurada en los años 30, 40 y 50. Es muy estilo ardeco, de hecho como el puñal que porta la Virgen, que es un diseño ardeco de esa época. Y bueno, el atavío es también configurador de la fisonomía de esta imagen. Una imagen muy regionalista, ¿no? Por ese casticismo, esa morenez que adquiere la Virgen en el año 12, gracias a Ordoña, y que hace que el barrio se identifique más con esta imagen al ver como un tipo popular que era el que habitaba en el barrio, representado en la imagen de María. Va por él, pa' que su esperanza de Triana siempre lo tenga su santa gloria, ¿eh? Por él va. ¡Joaquín! Vámonos otra vez, mi arma. Desde el suelo, ¿eh? Y lo que yo mande, nada más. ¡Vamos a verlo todos, por igual valiente! ¡A este! ¡Vámonos un poquito más, por favor! ¡Vamos a andar un poquito más! ¡Podemos andar, ¿eh? ¡Vámonos un poquito más! ¡Vámonos un poquito más! ¡Vámonos un poquito más! ¡Vámonos un poquito más! A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. 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 ¡Viva! 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 Bellísima la estampa, explorando las lágrimas de los devotos, de las trianeras, trianeras que, como decía Alfonso de Julio, pues pueden estar incluso en la diáspora, esa nostalgia que se siente cuando se regresa al barrio de triana al barrio donde donde uno ha nacido claro esta es la noche mágica que es la diáspora no que vuelven muchos de los habitantes del barrio que tuvieron que abandonarlo por circunstancias económicas o por otro tipo de otra índole y vuelven esta noche o mañana por la mañana que también es la explosión de júbilo que viene todo el barrio a ver a su reina y acaban de ver el puente de triana el nombre popular del puente de isabel segundo oímos a juanma lópez ahora mismo creo que van a estrenar una marcha con motivo de este año jubilar que se llama jubileo de esperanza compuesta por josé hernández josé hernández que es un compositor granadino suena la banda de santana de dos hermanas y ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Ahí va. Ahí va la pelampa. con un baleón, un baleón de buen gusto, a resaltar toda la acera alta, cómo lleva ajustado el tocado, cómo ha conseguido bajar el tocado y hasta ceñir la cintura, y ahí va, ahí va la esperanza a una nueva batalla. La batalla de esta madrugada, siempre con el cariño de su pueblo, de su barrio de Triana, poderosa esperanza reina universal, como puede leerse en el puñal que atraviesa el tocado y el refregador, el popular refregador de la esperanza de Triana, bellísima, como cada madrugada. Sí, el puñal es una auténtica joya, lo hizo un joyero zaragozano, y bueno, es una pieza que se recuperó, que era una pieza que tenía la Virgen en los años 30, que se extravió y un hermano tuvo a bien regalarla hecha con materiales nobles, es decir, esmeraldas, brillantes, zafiros, es un prodigio de joyas. Uno de los atributos iconográficos de la Virgen, que siempre lleva puñal, ancla y salvavidas, son los tres atributos de la esperanza de Triana. Las maniguetas en forma de quilla, esas barquichuelas que están ahí en las macollas de los varales, de este paso de palio, parecen a veces, da esa sensación de ser mantones de manila, los que están pegando de la palma. Sí, el fleco es muy característico, con las tres borlas, es una cosa muy definitoria del palio, que se, bueno, lo lleva desde los años 20, que es cuando se configura ese tipo de fleco. Y, bueno, un poco también eso, el manto representa al paraíso, lo etéreo de las bambalinas, que parece la crestería de la reja, de la catedral. Es un canto al Renacimiento, trasvasado por la estética de la cerámica trianera. Un canto a Triana, un canto a la devoción de la esperanza, Juanma López haciendo sonar su llamador, hablando con sus costaleros, esos costaleros que trianean, que ronean, que son verbos que habría que explicar a los andaluces, a quienes no estén familiarizados con el argot trianero. Claro, ronear es algo así muy característico, se decía mucho en la posguerra, era cuando una mujer presumía de su belleza delante de la gente, entonces la virgen va presumiendo de esa belleza. Por eso vamos a ronear con la señora. Pues vamos a ronear con la esperanza de Triana en la calle Pureza, suenan los campanilleros, la banda de Santana de dos hermanas, dispuesta a llevar en volanda a la esperanza trianera. ¡Vámonos, mi alma! Esto ha levantado la música, ¿eh? ¡Vamos a verlo todos por Guadaliente! ¡Ah, ché! 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 ¡Ah, ché!